Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Bridge y quiero darte la bienvenida al canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Si te gusta lo que ves, regálame un like. Y no olvides de comentarme aquí abajito, que sabes que me gusta leerte y también contestarte. Te cuento que mi problema de 24 horas es mi ceja poblada. No la maquillo, pero sí la peino. Pero todo el día. Es terrible. Antes de maquillarme, la peino. Me maquillo y la vuelvo a peinar. Termino de maquillarme y va de nuez. Ahora me voy a estilizar el cabello. ¿Y qué crees? Nuevamente esta mechuda. Me pongo los lentes y sigue mechuda. Poco no te sucede y te mueres de coraje. Total que te la pasas las 24 horas del día acomodándote las cejas. Sobre todo levantándote esto de aquí. Como sea, esto lo haces así y ya quedó. Pero de aquí siempre me queda así, así, hacia abajo. Como ojo triste. Y tengo que estarle levante y levante. Ya me llevé la sombra. Ya hice el atascadero. Ya el maquillaje ya no quedó como tenía que quedar. Pero ¿qué crees? Ingrid, un buen día. Abriendo la boca. Claro. Fui a buscar otra cosa que nada tenía que ver con las cejas. Y de repente. Ay, no. Como la roceba. No. Y que volteo. Y veo una cajita azul que me llamó la atención. Dije, ¿qué es eso? Y me llamó la atención porque estaba en miniatura. ¿Sí sabes? Pues mira. Es esta de aquí. Dije, ¿qué es esto? Y que me acerco. Ya sabes. Como para el... ¿Enfoca? ¿Enfoca? Es de la marca Sanille. Total. Que al momento de abrirlo. Porque fue la tiendita que queda aquí. Unas cuadras de mi casa que venden cosméticos. Y ándale tú. Que trae el kit completo. Mira. Te voy a enseñar. Trae su cepillito. ¿Qué hubo, eh? Y ya trae la forma como angular. Así que yo supongo que esto va a estar genial. Pero ve que cookies. Ve que cookies está esto. Tiene lata. Ve que hermosura. ¿A poco no te da como ternura? No sé. Me sentí como niña de nueve años. Ya sabes. Pero nunca creí que viniera de esta manera. Cosa que me fascina. Porque me parece que de cierta manera. Es un poco más higiénico al asunto. Entonces mira. La tita. Y ve que fácil se abre. Lo deslizas. Y lo cierras. Lo deslizas. Ahí está. Lo mejor de todo. El jabón viene totalmente transparente. Y compacto. Yo veo que mucha gente pone el fijador directamente. Y creo que no es buena opción. Ni tampoco que sea el fijador para las cejas. Así que yo me voy a ir con simple agua natural. No se lo voy a echar al jabón. Porque no me interesa que esté totalmente ensopado. Así que lo que voy a hacer es. Simplemente a mi brocha. Lo voy a mojar. Le quito el exceso. Y lo raspo. No necesitas mucho en realidad. Voy a peinarla hacia arriba. Y luego hacia el lado. Bien. Arriba. Y con la misma forma que tiene el cepillo. Luego hacia el lado. Luego la voy a aplastar. Para que quede totalmente en su lugar. Y vamos a esperar a que esto seque. La brocha ya se encuentra húmeda. Entonces no la voy a volver a mojar. Voy a raspar. Y va de nuez. Mira. Voy a quitarme el cabello de aquí. Y hacia arriba. Porque en realidad. Mira. Si yo la dejara. Así. En teoría. Así sería. A este punto. Creo que tú pudieras aplicar. Si te maquillas la ceja. Tu lápiz. Tu pomada. Tu crayón. Tu. No lo sé. Tu gel. Porque esto simplemente es para. Mantener la ceja. Orgánica. Peinada. Estilo laminada. Algo así. Entonces asegúrate. De tenerla bien recortada. Para que. No se vea como. Los pelos tan largo. Mira. Y en la parte del final. Lo único que hago. Es como. Darle la formita. Y pegarla. Acá también le doy como. La formita. Y la pego. Ahí está. Así se ve. Aquí el punto es que yo estaba buscando algún producto. Que me mantuviera mi ceja peinada todo el día. Que no la sintiera extra firme. Porque eso es otra cosa. Sentir como que no puedo mover así. No puedo hablar ni gesticular. Sentir como que no puedo mover la ceja. Porque está como muy dura. Muy intensa. Muy pegajosa. Y demás. Creo que me molestaría. Pero aquí. Yo siento que es como un término medio. No siento que el producto sea pesado. Y yo no veo que me queden residuos blancos. Ahorita ya está seca. Y puedes verla. Está completamente peinada. Este es mi gusto. Si puedo moverla. Pero. Por ejemplo. Ya ahorita. Mira. ¿Ves? Está en su lugar. A vemos ceja peinada. Y hubo lejos. Iba a llegar el día. Tenía que encontrar yo algo que. Que ahí estuviera. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Wow. Me gusta. Me gusta. Porque me tarde tanto en usar esto del jabón. Y demás. Fíjate que ya estaba pensando. Hasta en un planchado de ceja. Pero me daba miedo. La verdad. Dije. Ay. Y si me quedo pelona. Y si me quedo ciega. Y si me entra el producto. A los ojos. Ya sabes. Yo alucinando. Pero. Pues no. Me parece muy dramático. Pero mira que bien. Así que. Creo que fue muy buena compra. Muy recomendado. Creo que te va a gustar. Si sufres al igual que yo. De la ceja mechuda. Esto puede ser para ti. Y bueno chicos. Pues en realidad no está maquillada. Yo no le pongo color a mi ceja. Así que. Si tú. Si te la maquillas. Y utilizas la técnica del jabón. Dime que tal te funciona. Cual usas. Cual compraste. O inclusive. Que es lo que tú utilizas. Para tenerla quieta. En su lugar. Como debe de ser. Coméntamelo aquí abajito. Que queremos enterarnos. Nos encanta el tiempo. Oye. Y por último. Es importante recordarte. Como todas tus herramientas de maquillaje. Lava por favor tu brochita. Deja que seque muy bien. Así mismo tu latita. Por favor espérate. A que el jabón seque. Para posteriormente. Taparlo. Y guardarlo. Porque si tú lo guardas. Esto húmedo. Probablemente. Pueda que se te eche a perder. Me refiero. A que puedan salirle hongos. Entonces. Evitémonos. Todo eso. Creo que el empaque. Está muy bien pensado. Me gustó. Es pequeño. Pero creo que es bastante rendidor. Pues de todo lo que tiene. Parece que no. Pero para una cosa de nada. Que necesites. Y te la fijé. Pues si me van a durar. Muchos meses. Cuánto me costó. Creo que está alrededor de 40 pesos. Y creo que hice muy buena. Excelente compra. Es lo único que conozco de Sanijé. Y bueno. Quería pasarte el dato. Que si me funcionó. Y que mi ceja. Ahora ya no es rebelde. Ahora ya está controlada. La desgraciada. Ya está peinada. Y ya podemos salir a la calle. Sin estarme chudas. Podré estarme chuda yo. Pero la ceja. Tiene que estar guapa. Espero que te haya gustado el video. Que te haya entretenido. Si es así. Por favor. Regálame un like. No olvides de comentar. Aquí abajito. Y nos vemos. En el próximo video. Sabes que te quiero. Y te mando besitos. Mua. 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 ¡Gracias!